Los excombatientes de la región vienen dando una serie de charlas, un ciclo de charlas sobre Malvinas. Hoy van a reunirse en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Ciudad General Roca a partir de las 18 horas y invitan a que participe toda la comunidad. Este día se va a desarrollar un nuevo encuentro, el tercer encuentro de este año, que es justamente donde se va a explayar tres veteranos de guerra que van a estar presentes para poder disertar. El director provincial Rubén Pablos, el delegado por Viedma, Jorge Torres, y quien les habla, delegado por General Roca. Nosotros vamos a tratar de tocar la temática de lo que es la lucha por la soberanía después de la guerra de Malvinas, cómo se compuso o cómo se organizó el veterano de guerra para poder contrarrestar lo que es la hegemonía en el Atlántico Sur del imperialismo británico, cómo hoy venimos nosotros desarrollando esta lucha, cómo nos organizamos en distintas organizaciones, no solamente en la provincia de Río Negro, sino en todo el país, y cómo hoy estamos conformando lo que es la dirección de veterano de guerra y obviamente el observatorio en Malvinas, en lo que es la legislatura de Río Negro, para funcionar y para poder desarrollar distintas temáticas que hacen justamente la lucha por la soberanía. Ustedes habrán conocido cómo fue el conflicto que tuvimos con PAMI, el problema de salud de los veteranos, también vamos a tocar este tema. Se va a desarrollar también sobre no sólo la problemática que a través de estos 35 años de salud de los veteranos de guerra, sino también el conflicto que nosotros tuvimos con lo que es el Instituto de Servicios de Obras Sociales de Jubilados y Pensionados, el PAMI, y obviamente cómo se destrabó esto y se está tratando en vías de recuperarlo. Esperamos que todos puedan participar, 18 horas hoy, en el auditorio de la Facultad de Derechos de Ciencias Sociales, abierto, gratuito, y por supuesto se entregan certificados avalados por el Consejo Provincial de Educación.